¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un postre de plátano con galleta Oreo. Lo primero que voy a poner es galleta Oreo en los vasitos. Esta ya viene molida o ustedes también la pueden licuar, ¿verdad? Y les va a quedar así o un poquito más espesa. Ahí hay crema pastelera y aquí tengo salsa de caramelo o caramelo, no sé cómo le digan ustedes. Voy a poner un poquito en cada vasito después de la galleta. Como lo están viendo ahí. Después de ahí voy a poner medio plátano así picadito en cada vasito. Después una cucharada de mi crema pastelera que quede, la dejé esta espesa porque así la necesito, que parezca un poquito más que flan. Ok. Ahora voy a poner una cucharada de heavy whipped cream o de chantilly, no sé cómo le digan. Ya endulzada un poquito. Ahora pongo un poquito más de galleta y salsa de chocolate. Y otra vez voy a poner más caramelo arriba. Esto lo podemos refrigerar y servirlo. Queda bien rico y es un postre bien sencillo y que van a consentir ustedes a sus amigos. Así queda. Espero les haya gustado. ¡Gracias!